El Toño va a decir los números Jóganse listos Leves El que gane yo le voy a regalar una tarjeta de 200 Ok El que gane A los que juegan free Pues una de la pues Ah pues una de Xbox De 200 de regalo Eh pero ya no estén Pateando a los wey Ya no pateando a los wey Ya los dieron los números Ok entonces va a jugar El 5 contra el 1 5 y 1 Ok den chance Uy Cuanto va a durar 3 minutos Simón Eh que se hagan 3 goles wey 2 minutos pero 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 goles O un túnel Arre Jalados Una Ah pues no De espalda 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 Ah contra el Seba Eh la tarjeta se la voy a dar a la quincena que viene En esta no La quincena sería El 28 de mayo El 28 Arre Una Dos Tres Uy Carajo Son dos goles Sebastione Fuera Fuera Si en esa raya Si en esa raya Te va a salir Sebastiano No te metas Yanic Fuera Va 1-0 no Falta Yo no tomé el tiempo Empezó como al 1.17 Entonces a los 4 A los 4 Queda menos de un minuto Si sigues tardándote Eso no te conviene a ti Por eso que le saqué Fue gol o no fue gol Ahorita me voy a fijar Ahorita me voy a fijar Yo les digo tiempo Tiempo Voy a fijarme Ahorita me voy a fijarme No la juegues a la portería Sebastián Yo que tú me abro de ahí Se va a estar arriesgando Se va a estar arriesgando No voy a salir Se va a cerrar el pie Ahora empieza Se va a estar arriesgando Se va a estar arriesgando Se va a estar arriesgando Son 200 Quintero Son 200 Sebas Ay Se va a salir Pero no Pero si tiene Se movió la portería No es gol gana No es gol gana No tires así de fuerte Se va a estar arriesgando No pues todavía ni entraba No pues todavía ni entraba Ni entraba el balón Bueno Si no la sigue fácil Van a perder Voltea hacia o no Es la espalda a la jugada Chao ¿A ti te dieron el número ya? Nada No puedo creer que no entre wey No puedo creerlo Perdido Marco Ni modo Dale ni modo Yo creo que van al Arturo otra vez Tienes calor Tienes calor Tienes calor Bueno yo no he jugado Buena 1-1 ¿Están listos? Sí Listo Ya Tú ponte ahí listo Pulga Para que digas si es fuera o no es fuera O algo así Nada como va a portería No se estés atravesando Sebas Buena Ahí está listo Buena Luis Buen gol Buen gol Luis tú si ganas son 200 Yo digo que tú no juegas Free Fire Son 200 nomás para ti Ay chanclitas Ay chanclitas Chanclitas Ah si uno de la play O algo así Oh buen intento Luis Agarre Estaba pausado Estaba pausado Para que no corriera el tiempo No pero no hay intención Si hubiera detenido Luis Si hubiera Va 1-1 Traten de no dar la espalda Aunque se tiene que esperar Que esté atento Dale Gol gana ¿Por qué lo compro de prensa? ¿Quién gana? Tú me lo pides No Esa Alta Eh ponte ya Ponte ahí Ahí no tocó Súper No Ya Ha quedado por competición ¿Vas a jugar tu sueño? Ay Me queda contra el Gianni Y aquel ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Ahí va a tener una Dos Dos Otra vez A la mano Buena Buena Luis Buena Luis Una Dos Tres ¿Vamos a tomar el hombre? Yo no estoy yendo a este pedo ¿Vamos a tomar el hombre? Según yo va a ver que todo Concentración 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 Trata de llevártelo Yannick Igual trata de llevártelo No traten de tirar Nomás Cerca Fuera del Yanic No, fuera del Yanic Puro tiro Que onda ahí Insano Fuera Vale Vete a salir Se le fue Vale Eso Cuidado con el celular Quien lo puso ahí Quien no quiere Dale chanza a Pulga Que salga Movimiento insano Gol gana Gol gana Gol gana plebes No, ya pasan los dos minutos Va 0-0 Espérate Pulga Espérate Tienes que esperar Quien va ganando Ah pues ya ganó el Yanic ¿A quién le has dado tus decimos a nadie? A nadie, pues no le he querido pegar a nadie O sea, le toca pegarle al niño Espérate que estamos bien prietos Plebes Sí, güey Sí, güey ¡A Pulga! ¡Ah! 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 ¡Qué es más de larga! Dale a la pulga ¡Ah, no! ¡Ah! 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 El toro! El toro Buena venganza, toro La venganza del toro El Yanic ¿Qué? ¿Qué hiciste trappa? ¿Qué? ¿Ve los dos amigos? Dice que perdiste la comida ¿Qué? ¿Qué era verdad? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué? ese era mío uno palceo así, uno pal Yannick ese era mío, Pedro Aramani tienes esto agarraste esa si, si le digo nada entre el mar de la mano, ¿dónde crece? felicidades, guanapas venga no ándale, canta, canta canta, canta estas son las mañanitas que cantaba el rey A los perros bonitos se las cantamos así, despierta, Pedro, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Mordida, 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 mordida. No la empujen, no la empujen. Mordida chiquita. Leves, COVID no sean así. Ah, sí, cierto, COVID. No empujen porque COVID. No, 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 no. ¿Qué? ¿Me gusta cuando no muerdas? Sin mordida porque COVID. Sin mordida. No, mordida. Sin mordida porque COVID. Ah, dale, listo. ¡Bien!